Y que tal amigos y amigas, como están todos señores, pues bienvenidos en este video rapidísimo en el cual una vez terminé la campaña de Tomb Raider, me dio muchos descargables, bueno, son cosas que se descargan automáticamente de Steam que te da el juego y que están bien padres la verdad, no sé si se hayan dado cuenta, ustedes si lo llegan a jugar o a tener, bueno pues, pues déjenme ver, espérame tantito, ok, sí, estamos bien. Pues son estas cuatro carpetitas que tengo aquí y me dieron estas cositas que me dijo, ya tienes el contenido descargable de Tomb Raider, yo dije, ¿en serio? ¿Qué coño es eso? Y se verá ahora así, ¿no? A huevo, es poquito, básicamente también es el artbook de lo que vimos dentro del juego, Pero en esta ocasión te la dan en PDF para que tú puedas imprimirlo y hacer tus posters a tu gusto, miren, por ejemplo, este es un poster y está muy, muy chingón, la verdad está muy padre Está curando Lara, tiene su pico, su arco, está padre, ¿no? Lara Croft tiene 21 años de universidad, esa es la historia de ella Este es el artbook que trae Este video se los voy a subir el mismo día Que el de los extras desbloqueados Porque me parece que el video anterior El de los extras desbloqueados Es muy corto, creo que dura como 7 minutos, no estoy seguro Entonces se los voy a subir juntos Para que puedan apreciarlo también Y estos son descargables que te da el juego Por así decirlo, descargables Son los extras que te va regalando Miren qué chido está, la verdad, eh Se le cambiaron mucho la cara, como era Tomb Raider antes Se supone que es la nueva Tomb Raider, ¿no? Estos son los personajes Broccoli Gaming, ahí estás ¿Qué onda, carnal? ¿Qué haces ahí, cabrón? No, la japonesa no parece japonesa, para serles sincero Es de China Poblana, ¿ah? Miren, son como con caras realistas Está bien chido La verdad, está padre Y me dieron varios PDFs Oh, miren, son los güeyes, qué loco Son los tipos de güeyes Les voy a mostrar el siguiente Tomb Raider Comic Me dieron un cómic de Tomb Raider original Este no lo llegué a ver todo Porque está muy, muy largo el cómic De hecho, es como un libro No sé, cada página Creadores y demás Y esto, esto te lo da el juego Una vez que hayas terminado el Tomb Raider En cualquiera En cualquier dificultad No hay ningún problema Está Lara O sea, no sé si es la misma historia Que la que está Que la que jugamos realmente Pero está padrísimo, ¿no? También está padrísimo tener tu cómic De Tomb Raider Sé que por ahí los venden Los he visto alguna vez En el Comic Castle Lo vendían mucho Pero, si me parece Sinceramente Los cómics se me hacen muy, muy aburridos Los de Tomb Raider, por ejemplo Esos se me hacen muy aburridos Los demás son divertidos y demás Vamos a adelantarle más Vamos a ponerlo hasta por acá A ver, pinche chingadera Baja en corto 38 de 57 páginas Creo que sí es la misma historia Porque aquí están en el barco, ¿no? Sí, es la misma historia Nada más que Este cómic Comienza desde Pues desde que están en la ciudad De hecho Y están planeado todo de ir y eso Está Tomb Raider O sea, bastante chulo Voy a mostrarles otro Para avanzarle un poco más a esto Tenemos los posters Creo que son dos Vale, ahí está el poster Vamos a verlo al 100% No Se ve muy grande, ¿no? El 50% ¿No? Más o menos Bueno, ahí está el poster Y te dan el poster de la isla The Island of Yamatai Y dónde se encuentra cada cosa Aparte La verdad no me he puesto a ver Nada geográfico Pero Supongo que la isla sí existe Sin embargo no creo que existan Ese tipo de cosas ahí Digo, porque también está basado En un cómic El videojuego Entonces pues Sería raro que estuvieran esas cosas Tal vez lo de los barcos sí Y lo de los templos Pero eso de que esté ahí Por ejemplo La estatua de la princesa esta En una cueva Pues como que no lo No lo creo mucho Sinceramente Quién sabe Necesitaríamos investigar bien, ¿no? Y pues como pueden ver Pues tienen aquí El poster Está en tamaño familiar Digo, porque aquí está el 50% Le ponen uno al 100% Sí está grande Es una cosa Por aquí así Sí, por aquí así Que serán como unos 50 centímetros Está Lara A ver, déjeme checar más o menos Es Lara Así A ver Ajá No, sí está grandote Es como de 40 No, como de 50 Por un metro Más o menos El poster está grandote Igual el del El de la isla Está bastante padre Vamos al siguiente Vamos a ver el siguiente Que es el último Que son los soundtracks Te regalan los soundtracks Para que los escuches Y si ves De hecho eso Es música Es música africana No sé ¿Qué chingas estoy diciendo? Es este La música Son los OST De Pues de las misiones Creo que ninguna Viene con Lo que sería Este Voz La verdad Está muy padre Que te den Tanta cosa Nomás por terminar El juego Por haberlo comprado Con todos los DLCs Está muy bien Digo Yo de por si Ya decía Con tanto DLC Que compré Que son como 5 DLCs En total No es cierto No son 5 Eran como 12 DLCs Dije Bueno pues es obvio Que te den Tantos extras Por descargar Y ese tipo de cosas Este Bueno no por descargar Como se dice Tantos extras Desbloqueados Que te den Pues es común Por tanto DLC Y todo eso Pues todo el arte Con el que Fabricaron este Este juego Y todo lo que hizo Square Enix A comparación De lo que hizo Activision Y así ¿No? Se fueron rolando Los papeles Y todo La verdad me parece Muy muy padre De parte del juego Pero miren que esto Yo no me lo imaginaba Pero en lo absoluto Hasta que me metieron Una opción Que dice online Puedes jugar online Contra otros Contra otras personas No más que realmente Es muy muy difícil Es muy difícil Jugar contra otras personas Cuando eres noob Putate Te hacen añicos Realmente no tienes Buenos armas ni nada Y venía una Una parte en la cual Decía Tú has terminado Con éxito La campaña De Tomb Raider Este Tal 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 Madre La tienes al 100% Estás en tu derecho De ver el contenido Descargado En tu computador Que es tal Quieres abrirlo ahora Se cerrará el juego Ya le pones abrir Ya dice Se cerrará el juego Y dices Pues bueno No hay pedo Pero ya te muestra Las carpetas Y estas carpetas Están dentro De tu juego O sea No es algo así No es algo así Como que te guíe Tal cual Tú vas a tu icono De Tomb Raider Haz clic derecho Abrir el archivo La ubicación del archivo Y ahí aparece Todo esto Ok En caso de que ustedes Lo tengan Seguramente Pues ya lo han de tener De hecho Creo que me había enterado Hace poco Que no es necesario Ni siquiera terminar La campaña Para que te den Este tipo de cosas Los póster El cómic El artbook Y el soundtrack Los soundtracks Perdón Este Que de hecho Con que tú compres El Tomb Raider Con los primeros Tres DLCs Te lo dan Pero bueno amigos Hasta aquí voy a dejar Este video Espero que les haya gustado Son más extras Que me dieron del juego Son bastantes cosas Son los soundtracks Los dos póster El cómic Y el artbook Que son todas las imágenes De como crearon el juego Los escenarios Los personajes Etc Vale banda Pues espero que les haya gustado No olviden De compartir con sus cuates Y nos vemos en la próxima Vale Chau chau